El gobierno panameño creó el protocolo Mecanismo Operativo para la Gestión Migratoria y Aduanera Ágil y Segura en los Puestos Fronterizos para Eventos Masivos para informar a todos los asistentes en enero del próximo año a la Jornada Mundial de la Juventud sobre las consideraciones para ingresar al país durante este evento masivo. Estoy seguro que este evento nos va a permitir que después de la JMJ el mundo conozca ese Panamá de paz, de diálogo, de consenso de fe que es este país y que es su pueblo. Y la JMJ es una oportunidad y una bendición que nos da el Papa Francisco para enseñarle Panamá al mundo. Varela detalló que la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrollará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019 también pertenece a los hermanos centroamericanos y a los jóvenes de todo el mundo que se darán cita en el encuentro internacional. Todos los peregrinos que vengan de sus países van a recibir el mejor trato en todo sentido, la hospitalidad, el corazón de nuestro pueblo, todo el respaldo logístico por parte del gobierno nacional. El mandatario indicó que para la época de la Jornada Mundial de la Juventud se abrirán cinco estaciones de la línea 2 del metro que permitirá la comunicación entre el aeropuerto de Tucumán y la ciudad de Panamá, específicamente con el centro de transporte de donde salen los buses para el traslado de los peregrinos hacia el interior del país. Hemos desarrollado un mecanismo de gestión migratoria de manera ágil, lo firmamos con todos los países de Centroamérica, así que muchos países de Centroamérica cuyos peregrinos hagan su migración en su frontera no les tocará hacer migración en Panamá. Las inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud se pueden realizar en el sitio de internet www.panamá2019.pa. Desde el anuncio que hizo el Papa Francisco el 31 de julio de 2016 al finalizar la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, el comité organizador de este evento en Panamá, la Iglesia Católica, los panameños y el gobierno trabajan en conjunto para garantizar a todos los peregrinos un evento seguro.